Si tú te enfocas en algo, acumulas conocimiento y experiencia y a eso lo pones en valor, ¿la conclusión cuál es? Que no te puede ir más. La principal causa por la que la gente no consigue lo que quiere, la número uno, es que la gente no sabe lo que quiere. Si o quieres el compromiso, hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Si te has quedado sin empleo hoy o si quieres construir una marca, vas a necesitar una variable que muy poca gente tiene, que para mí es el principal pecado que se cometen los procesos de cambio, transformación y desarrollo personal. Y es la paz. Estar suscritos al canal y comentar la entrevista. Envíos solo en España, solo en la península y en las islas. Y bueno, pues mucha suerte, a ver si a alguien le toca y estos dos libros son excelentes. Fenomenal. Mil gracias. Esto es de lo más difícil que hay cuando escribes libros, que es la dedicatoria. Totalmente, es verdad. A mí también me ha pasado, ¿no? Muchas veces no sé... Es que hay una chica del país, escribió un artículo hablando de cuando los escritores van a las ferias del libro y tienes que hacer la dedicatoria, hay gente que se enfada, porque no la ves insuficiente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo buscaré y te lo mandaré, porque es muy difícil. Claro, cuando tienes tanta gente, se te ocurran ideas y tal. Es complicado, es complicado. Es complicado. A mí me impresionó mucho Pablo Dors. Hice una presentación en Madrid y fui a que me firmara dos libros. Y vino algo increíble, no sé, había 100 personas o más. Y la hacía personalizada y luego te la enseñaba. Te decía, mira, te he puesto esto y esto, te he puesto esto y esto, y te la explicaba por esto y por esto. Y digo, qué difícil. Y algo, parece que eso te quita un montón de tiempo y, claro, no sé... A mí en alguna ocasión me han echado de, oye, por eso mucha gente con cariño, con afecto, para rápido, rápido. Porque si no es imposible. Totalmente. Bueno, bienvenido. Sí, yo no sé si ponemos... Ya está grabando, ¿no? Pues venga. Bienvenido al podcast de nuevo. Viniste hace ya casi 100 episodios. Me gustó un montón y dije, tengo que volver a hablar con Paco. Bienvenido y gracias por tu facilidad para todo esto. No, gracias a ti, Pepe. Encantado de estar aquí contigo, con el canal. Y yo también aprendo muchísimo del resto de invitados y de todo lo que compartes tú en redes, en tus libros. Y más que una entrevista, yo creo que es una conversación entre dos apasionados del desarrollo personal o del crecimiento y la superación. Que al final es algo que nunca acaba y que siempre tenemos aristas que limar, ¿no? Sí, yo tengo ese debate ahora conmigo mismo de cuándo saber un poco parar o estar satisfecho porque como siempre queremos más o siempre... Yo creo que el ser humano busca sobre todo progreso, ¿no? En todas las áreas financieras, espiritual, emocional, física. Y digo, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo...? No te digo que ya me relaje porque al final siempre hay que trabajar, pero ¿cómo...? ¿O cómo lo haces tú? ¿Cuándo sabes cuando dices, bueno, en esto ya creo que estoy lo suficientemente bien? Vamos a ver, no es fácil porque yo creo que la base del desarrollo personal es el autoconocimiento. Y cada persona es diferente. Entonces al cuerpo hay que darle lo que te pide. Y uno va sabiendo en cada momento aquello que necesita. Hay una variable que influye en todo lo que hacemos en la vida, que es la edad. Antes se decía que de los 25 a los 35 uno estaba muy enfocado en la carrera profesional. De los 35 a los 50, 50-50. Vida personal y vida profesional. Dice, a partir de los 50 solo vida personal es realmente lo que me interesa. Bueno, eso quizás es muy estructurado, pero en cada momento de la vida probablemente tú llevas muchos episodios. Estudiando mucho, en cada momento de la vida uno va ajustando en función de lo que te va pidiendo el cuerpo. Es decir, también tu situación, tú has sido padre hace poco, no es lo mismo tener un hijo que no tenerlo. Cambia mucho la vida, ¿no? Para bien y para mal también, ¿no? Entonces eso hace que reajuste. Yo escribí un artículo hace tiempo que lo titulaba R, la letra clave del diccionario. Y decía que era la letra clave del diccionario porque en la vida hay que continuamente reajustar, redireccionar, reorientar. Entonces, reposar todo. Todo iba con R, ¿no? Y entonces hay que ir sobre la marcha escuchándose y también viendo el contexto en el que uno está. El contexto personal y también el contexto de mercado. Yo me acuerdo también cuando ocurrió la pandemia, nos confinaron, ahora se van a cumplir cuatro años. A los pocos días de confinarnos escribí un artículo que se titulaba La peor frase que puedes decir en tiempos de pandemia. Y esa frase era, cuando pase la pandemia. Porque al poco de confinarnos, todo el mundo decía, cuando pase la pandemia voy a viajar, cuando pase la pandemia voy a hacer esto, cuando pase la pandemia voy a hacer esto. Y cuando pasa la pandemia vienen otras cosas. Viene una guerra de Ucrania, el precio del aceite se multiplica al 100%, la electricidad sube, los precios... Siempre hay continuamente factores que te hacen que tengas que reajustar tu vida en función del mercado y de las circunstancias, ¿no? Eso lo dice Naval Ravikant, que es uno de los personajes de mis favoritos, es una de mis debilidades, que lo incluyes en este, creo que es en el quinto. Y él siempre dice, en vez de querer librarte de los problemas, intenta librarte de la idea de problema y simplemente son cosas que te van pasando en la vida y tienes que ir resolviendo, pero siempre te va a venir uno tras de otro. O sea, probablemente la palabra más importante desde el punto de vista de crecimiento es aceptación. La frustración siempre procede de no aceptar la realidad. Y eso está muy vinculado también con el estoicismo, ¿no? Al final, estas son las circunstancias y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para reconvertir esas circunstancias? Y si hay circunstancias que no son modificables, lo que tenemos en nuestras manos es nuestra actitud, que es cómo afrontamos todo lo que ocurre. Entonces, al final, nadie elige una pandemia. Yo quiero una pandemia. Yo aprendo mucho. Claro, yo quiero que me confine. No, esto es lo que hay. Y ahí no hay margen. Ahora, hay gente que cuando llegó la pandemia, inmediatamente se puso a escribir un libro, a desarrollar un infoproducto. Y hay gente que estaba esperando a que pasase la pandemia, ¿no? Entonces, primero, la aceptación de la realidad es la base de todo. Jack Welch, que es un directivo que a mí me encanta porque era muy pedagógico, él decía, enfrenta la realidad tal y como es, no como era o como te gustaría que fuese. Totalmente. Y entonces, Jack Welch, que era un tío muy directo, muy ejecutivo, siempre que entraba en una reunión, en una sala con su gente, les hacía la misma pregunta. Y les decía, ¿cuál es la realidad? Porque habitualmente la gente oculta la realidad o niega la realidad. Y negar la realidad o ocultar la realidad no la cambia. Totalmente. Entonces, la única forma es aceptarla y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para modificarla y mejorarla? Había escuchado un podcast, no recuerdo quién lo decía, era Tim Ferriss, seguro, pero no sé con quién decía algo así como, no permitas que ninguna crisis pase sin haberla aprovechado. Sí. Entonces, esa idea de, que también lo dices en el libro, de hecho lo tengo aquí apuntado, tengo apuntado un montón de frases, una que dices, mira, uno no vence los obstáculos haciéndolos más pequeños, sino volvéndose uno mismo más grande. Totalmente. ¿Cómo lo enfrentas tú esto? ¿Cómo lo trabajas? O sea, porque al final es difícil, ¿no? También uno tiene un obstáculo, un problema y lo primero que piensas es, otra vez. Es que solo hay una forma. O sea, en realidad, fríamente no existen los problemas grandes o pequeños. Claro. Existen las personas grandes o pequeñas. Es decir, si un problema te parece grande, es que tú eres pequeño y te quedan conocimientos, habilidades y experiencias por adquirir. Si un problema te parece pequeño, es que tú eres grande y tienes conocimientos, habilidades y experiencias suficientes. Cuanto mayor es tu desarrollo personal, mayores retos, desafíos y responsabilidades pueden asumir. Totalmente. Entonces, ¿la base de todo cuál es? Pues tu desarrollo personal. Por eso el lema de Aprendiendo a los Mejores es tu desarrollo personal es tu destino. Bueno, cuanto más creces tú, cuanto más conocimiento tienes, cuantas más habilidades desarrollas, cuanta más experiencia tienes, mejor te va en la vida. Y más puedes hacer frente a todo lo que te ocurrió. Por poner un ejemplo que lo ponía el otro día en una conferencia, el 30 de enero de 2022, Rafa Nadal gana el Open de Australia después de ir perdiendo 2-6-0 en la final. Lo vio ese partido. Es una final que además, ese día coincidía en el calendario de Aprendiendo a los Mejores, coincidía con una frase de Nadal. ¿Era con Mepedes, puede ser? Exactamente. Justo. Y entonces empieza ganando 2-6-0, Rafa gana los tres siguientes y el partido duró como 5 horas y 40 minutos o así aproximadamente. Y entonces inmediatamente los periodistas empiezan a escribir artículos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué héroe Rafa! ¡Qué capacidad de sacrificio! ¡Qué resiliencia! ¡Qué todo! Y llamaban por teléfono a hablar con Tony Nadal para explicar cómo era posible que tuviese esa capacidad de soportar el dolor y de sufrir. Entonces, Tony Nadal escribe un artículo y escribe en El País. Desde que Rafa gana el Open de Australia, me han estado llamando muchos periodistas para explicar cómo era posible que Rafa tuviese esa capacidad. Es sencillo de explicar. Dice, se acostumbró. Es decir, desde pequeño, él ha desarrollado el hábito de sufrir. Con lo cual, cuando ha llegado la situación difícil, estaba preparado. Si no estás preparado, las oportunidades, los retos y los desafíos te vienen grandes. Y si estás preparado, las oportunidades te vienen a ti. Entonces, esa capacidad de sufrimiento ya viene desde pequeño. Cuando Rafa estaba entrenando en las pistas y se quejaba de algo, Tony le decía, tienes dos opciones, o nos vamos al vestuario, o si te quedas aquí, sigues trabajando, pero deja de quejarte. Entonces, hay una anécdota que Rafa va un día de pequeño a jugar un partido y Tony siempre le acompañaba. Pero ese día, Tony era el responsable de otros chapales y no podía acompañarle. Y entonces, Tony Nadal acompaña a otro chaval a un partido. Entonces, acaba con este chaval y luego vuelve a donde estaba jugando Rafa. Y ya había acabado el partido y a Rafa le habían metido una paliza. Y dice, vaya paliza que le han metido a tu sobrino y tal. Y entonces va a ver a Rafa y le ve y llega Rafa con la raqueta, el cordaje, todo roto. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, pero ¿no ves que tienes toda la raqueta rota, el cordaje? Y le dice, sí, ya, pero como me habías dicho que no me quejase. Entonces, había jugado todo el partido con la raqueta rota. Había perdido, evidentemente. Pero es una anécdota graciosa que refleja cómo se ha forjado el carácter de Rafa. O sea, que no es casualidad que cuando haya tenido que afrontar momentos muy difíciles, los haya soportado. Por eso, que al final todo es una cuestión de desarrollo personal. Qué bueno. Yo no conocía esta, me ha encantado. Yo conocía otra que era, creo que lo cuenta en el libro, creo que se llama Mi Historia, que está escrita por Carlin. Sí, John Carlin. Exactamente. Y creo que lo cuenta ahí, no lo sé. Pero dice que su tío se las tiraba siempre a su lado débil. Y le decía a Rafa, pero deja de tirármelas aquí, que no ves que... Y dijo, ¿qué quieres que te la tire donde eres bueno? ¿Qué quieres que cuando juegas un partido te la van a tirar donde tú quieras? Es que es así. Claro, lo que hablamos de que uno no elige una pandemia, uno no elige que haya una guerra, uno no elige que el aceite suba un 100% o que el precio del petróleo dispare en la gasolina o que de repente ocurran que los tipos de interés que estaban hace año y pico en el 0% estén en el 3%. Claro. Hay circunstancias que son personales y hay circunstancias que son de mercado. Entonces ahí tienes que ver cómo reajustas. Eso es algo muy estoico, ¿no? Porque al final hay una frase de Nassim Taleb que me gusta mucho. Lo tienes que incluir en futuras ediciones de Aprendiendo a los Mejores. Creo que no está en ninguno. No, no está. Él empieza el libro antifrágil diciendo, el viento apaga una vela pero aviva un fuego. O sea, al final el viento es el mismo pero depende de si eres una vela o un fuego, te va a apagar o te va a avivar. Y yo creo que es convertirse en eso, ¿no? En que cuando el viento sople, empieza a apagarte y te avive. Claro. Es que realmente el crecimiento personal y comodidad son incompatibles. Totalmente. Crecemos al nivel de las dificultades que vamos encontrando por el camino. Por eso Tony le enviaba al otro lado a Rafa. Claro. Porque realmente lo que te hace crecer es la adversidad. ¿No? La adversidad como oportunidad. Y en cualquier caso, todo lo que ocurre en la vida, todo, absolutamente todo, el estoicismo insiste mucho en esto, es una ocasión para desarrollar alguna virtud. Quiero decir, no hace falta que llegue una pandemia. Es decir, que tú coges el coche y hay una caravana de 30 kilómetros con el coche, es una oportunidad de encabronarte o de atacar al concejal de transporte de la comunidad de Madrid o de donde sea, o aprovechar esa oportunidad para desarrollar el autocontrol y la paciencia. ¿No? O sea, todo lo que te ocurre en la vida es una cosa. No quiero decir que sea fácil, pero que hay que estar mentalmente preparado para decir, cuando llegue lo que llegue, me paro a pensar, no dejo que los pensamientos automáticos e inconscientes me lleven donde yo quiero, sino que hay una cosa que se llama la atención consciente, que es que cada vez que surge un pensamiento, lo paro, lo racionalizo y a partir de ahí actúo. Pase lo que pase, siempre es una ocasión de crecer y desarrollarse y de mejorar. Y lo que dice la experiencia es que habitualmente crecemos cuando el viento sopa en contra. Por eso decía Seneca, no hay buen viento, para quien no sabe de dónde va, ¿no? Hace dónde navega, sí, justamente. Esto me gusta mucho de Episteto, lo decía, ¿no? Hay una frase que yo me repito mucho, al final es verdad que es cambiar el diálogo interior, y a mí me ayuda mucho a cambiar ese modo víctima, a modo activo o proactivo, que dice Episteto siempre, cuando te pasa algo así, para esto me entrenaba, para esto me preparaba. Entonces al final te lo puedes decir en cualquier situación, que todos estos ejercicios, estas lecturas, estas entrevistas, todo esto, tienen el objetivo de que te desarrolles personalmente y que te preparen para esas cosas. Ese es lo que comentabas tú de Toni con Rafa, que se la enviaba al otro lado, porque esto ocurre mucho en el fútbol, ¿eh? Todos los entrenadores plantean un partido de fútbol, pero llegas en el minuto uno, el delantero tal, se escapa, penalti roja y te han expulsado un jugador en el minuto uno, y gol en contra, y te cambia el partido. Totalmente. Entonces tienes que estar preparado, por eso siempre, a mí me gusta mucho insistir, hay una frase que yo digo mucho que es, prepárate cuando no haga falta, para cuando haga falta estar preparado. Es decir, generalmente si uno tiene un empleo en una empresa y está trabajando, uno se acomoda y no desarrolla su marca personal, pero mañana te pueden despedir. Totalmente. Y si te despiden mañana de tu trabajo, tu mayor activo es tu marca personal. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano tiene una tendencia natural a lo cómodo, a lo fácil. Y entonces prepararte cuando no haga falta, para cuando haga falta estar preparado, no es atractivo para el ser humano. El ser humano tiende a lo cómodo, a lo fácil. Pero eso es lo que diferencia también que algunas personas lleguen a un nivel y otras lleguen a otro nivel, ¿no? Exactamente. Decía Seneca, eso mismo. Dicía, el que no quieras que tiemble en la acción, prepáralo antes de ella. Claro, es así. Lo que pasa es que el ser humano es acomodaticio por naturaleza. Y entonces eso exige desarrollar la virtud de la disciplina. Y la disciplina es, ¿qué es la disciplina? La disciplina es hacer lo que tienes que hacer, aunque no te apetezca. O sobre todo cuando no te apetezca. O sobre todo cuando no te apetezca, ¿no? Diríamos. Exactamente, ¿no? Justo. Te quería preguntar por eso, ¿no? Porque hablamos siempre de la… o se lleva hablando muchos años de la motivación. Al final es el motivo que te lleva a la acción. Pero yo creo que es más importante la disciplina porque es lo que te mantiene haciendo esa acción. Que la motivación va y viene, ¿no? Porque hoy en día te levantas muy motivada, pero luego se te pasa y viene. Pero esa es la disciplina la que te mantiene ahí, ¿no? Sí, más que la motivación va y viene, creo que es el concepto que tenemos de motivación. El problema es que identificamos motivación con estado de ánimo, ¿vale? Y motivación no es estado de ánimo. Motivación es tener motivos. ¿Vale? Cuando tienes motivos, la disciplina surge de manera natural. Y no haces depender tu disciplina de tu estado de ánimo. Pero se identifica motivación como estado de ánimo. Hoy estoy un poco tristón, un poco no. Cuando tú tienes que preparar una oposición, da igual si estás tristón o no. Tu motivo, tienes motivos grandes para sacarte una oposición. Esto se ve muy bien en el ámbito familiar. Cuando tú eres padre o madre, si una madre tiene que tener tres trabajos para sacar a su tribu adelante, los va a hacer. Porque los motivos son muy grandes. Pero no tiene nada que ver el motivo con el estado de ánimo. Seguro que está cansada, está triste, necesita ánimo, pero lo hace. Porque los motivos, motivación es tener motivos. No un determinado estado de ánimo. Porque el estado de ánimo es lo que fluctúa. Y si tienes motivos grandes para hacer algo, la disciplina surge de manera natural. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Porque yo lo estoy viendo en mi propia vida. Mucha gente me dice, y yo también me lo he dicho, he cambiado el chip. ¿Qué disciplina eres, Pepe? Que siempre sacas un podcast, que siempre sacas un tal, que llevas cuatro años. Y pienso, es que tampoco tengo que trabajar ningún tipo de disciplina. O muy fuerte porque, como tú dices, los motivos que tengo me hacen hacerlo. Sin pensar en, estoy motivado. Claro, pero eso nos lleva a uno de los aspectos claves. Como motivación es tener motivos. Es muy importante ser auténtico con uno mismo. Porque lo que dice la experiencia es que a mucha gente le falta la disciplina porque los motivos no son fuertes. Hay mucha gente que está fuera de lugar. Entonces tú tienes que encontrar tu lugar y tus motivos. Es decir, tan absurdo es como alguien que quiere ser abogado del Estado o inspector de Hacienda, que sea empresario, como que un empresario quiera sacarse una oposición. Si alguien que tiene alma de emprendedor, de emprender, de crear, se pone a estudiar una oposición, probablemente la disciplina falle. Entonces hay mucha gente que está haciendo muchas cosas pero no está alineado con ellas. ¿Por qué? Porque están de moda, porque es lo fácil, porque hay gente que dice, voy a estudiar una oposición porque es un empleo o un sueldo para toda la vida. Bueno, si ese es tu motivo, bien. Pero si estás haciendo eso como alternativa para ocultar otras cosas, te estás equivocando porque es muy difícil que saques la disciplina necesaria para cumplir las cosas. Es como cuando uno monta una empresa. Gestionar empresas es gestionar problemas. Así que si no estás dispuesto a gestionar problemas con clientes, con proveedores, con los empleados, con los socios, estás equivocado de profesión. Y dices, ¿y por qué un empresario que tiene tantos problemas sigue siendo empresario? Porque los motivos que tiene son suficientemente grandes. Si eres como Elon Musk, que quieres llevar al hombre a Marte. Claro, claro, claro. Y fíjate, le dan en Twitter por todos lados y él sigue... Le da igual. Le da igual, ¿pero por qué? Porque sus motivos probablemente sean suficientemente grandes para aguantar. Y eso es lo que hace que cuando también llega la adversidad, aguantes. Si tus motivos son frágiles y vienen momentos de debilidad, entonces te hundes. Si tus motivos son fuertes, es fácil resistir, claro. Quería preguntarte por los objetivos, las metas. Metes a James Clear en uno de los libros. Él siempre dice, decía Seneca, aquel que no sabe hacia dónde navega, ningún método le favorece los objetivos. ¿Qué opinión tienes de objetivos versus sistemas? Porque James Clear dice, no, no, en vez de objetivos, planteate sistemas de trabajo, sistemas diarios, sistemas de rutinas. Eso es lo que te va a hacer que consigas los objetivos automáticamente. Bueno, James Clear es un americano y como americano sabe vender muy bien todo. Entonces él, diciendo eso, eso ya nos impacta a todos. Yo creo que todo es importante. Porque el objetivo, el problema es que la gente se marca objetivos pero sin sistemas. Entonces fallas. Pero no se trata de que tengas sistemas sin objetivos. Volvemos a lo que decía Seneca, ¿no? Al final el objetivo es fundamental. Las metas, lo que pasa es que luego esas metas tienen que estar estructuradas en sistemas. Una vez fijada la meta, de lo que te tienes que preocupar es el sistema. Porque si no tienes sistemas, al final conseguir una meta no es otra cosa que ir dando pasos en una determinada dirección. Cuando tus sistemas son buenos, solo te pueden ocurrir que avances. Cuando tus sistemas son deficientes, lo que puede ocurrir es que estés trabajando mucho y no avances. Pero la dirección la marcan los objetivos y las metas, ¿no? ¿Y cómo te los planteas tú? Los objetivos, los sistemas, ¿cómo lo haces? Después de haber estudiado, dices, ahora hablamos de esto, que llevas más de 20 años estudiando a las personas de éxito. ¿Cómo te planteas tú tus propias metas, los sistemas, cómo lo haces? Vamos a ver, cada uno, a mí me gusta poner la metáfora de sacarse una carrera universitaria. Cuando uno estudia una carrera universitaria tiene un objetivo, que es sacarse la carrera. Y tú no te vas de la carrera, ¿hasta cuándo? Hasta que no te la sacas. Hasta que no te dan el título. Ahora, eso está claro. Ahora, ese objetivo hay que estructurarlo. Y su estructura, si es una carrera, pensemos en Derecho, de 5 o de 4 años, la estructura es en 4 años. Y esos 4 años, además, están estructurados en semestres. Y dentro de los semestres hay unas asignaturas. Y tú puedes decir... Cada asignatura es en temas. Y cada asignatura es en temas. Pero aparte de eso, es que tú puedes decir, no, es que yo voy por la mañana y el profesor de la mañana me tiene manía. Pues, ¿qué haces? Pues, te cambias a la tarde. Y si la universidad está en contra mía, pues, te cambia la universidad. Pero si tú tienes claro tu objetivo y lo estructuras... En paso, yo el otro día publiqué un post que se llamaba ¿Por qué es tan importante tener metas? Y Brian Tracy tiene un libro que se llama Metas. Y dice que lleva media vida dando conferencias por todo el mundo, desde conferencias y talleres, desde 5 minutos a 5 días. Dice, si solo pudiese dar una idea a la gente de todo este tiempo sería... Anote sus metas, haga planes para alcanzar sus metas y trabaje todos los días en esos planes sin excepción. Es decir, no hay que ser tan glamuroso para conseguir las metas y objetivos. Al final es definir hacia dónde vas. Es decir, metas. Dos, elaborar una estrategia, un plan. Tres, ponerse en acción. Cuatro, focalizarte ahí. Es decir, no dispersarte. Y cinco, determinación o compromiso. Y compromiso es hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Como generalmente vas a tener que reajustar, esto es lo importante. O sea, tú defines una estrategia, un plan, con unos sistemas. Y a partir de ahí, pues, si tú dices que el profesor de por la mañana te tiene manía, ya te vas a encargar tú de cambiarte a por la tarde. Te vas a reajustar. Pero tú no te vas a ir de la universidad si realmente... ¿Hasta qué? Te saca la cara. Y si te tienes que ir de Madrid a Salamanca porque te queda una asignatura y todo el mundo está en tu contra, te empadronarás en Salamanca y te sacarás la asignatura y te darás, ¿no? O sea, no tiene tanta complicación. Al final, fíjate, pues, un opositor tiene en mente sacarse su oposición. Esa oposición se estructura en temas. Cada día vas a estudiar X horas y vas avanzando. Y si tienes que reajustar, pues reajustarás. Todos reajustamos. Todos reajustamos. Pero es definir, planificar, actuar, reajustar y no perder el foco. O sea, lo que no me puedes decir es que hoy quiero ser abogado del Estado, mañana inspector de Hacienda. Me gusta esto de la metáfora de la carrera universitaria porque al final dices, vale, si mi objetivo es sacarme la carrera, ahora solo puedo centrarme en lo que puedo controlar a la hora que es en aprenderme esta página. Porque al final es semestres, asignaturas. Lo que yo quería transmitir es que tú en el primer semestre de primer año de carrera no estás pensando en las asignaturas. Claro, en el quinto. Esos son los sistemas. Exactamente. Hay un sistema que es semestre, pero no solo el semestre. El semestre hay seis asignaturas. Pero es que lunes y miércoles hay derecho penal, martes y jueves derecho civil, y de nueve a once y media está todo. Hay un sistema de trabajo. Hay un sistema de trabajo. Totalmente. Y luego, incluso saliéndote del aula, cuando tú te vas a tu casa, también tienes un sistema de trabajo. Voy a estudiar los sábados de nueve a once. O lo dejo todo para el último momento. Pero hay sistemas. Todo el mundo tiene un sistema. Y luego reajustas, evidentemente. Y a veces te equivocas. Porque te has relajado demasiado en el ajuste o te has quedado corto o largo. Pero no es complicado. La cuestión es, lo que podemos decir, podríamos decir que el 100% de la gente que decide hacer una carrera, se la saca, y que la gente que no se la saca es porque es. Porque está fuera de lugar y decide abandonar, o porque descubre, o por pereza. Totalmente. Yo me siento identificado, yo estoy de derecho además, y fue así. O sea, fue como yo tardé seis años en vez de cinco. Pero era un trabajo diario. Y yo sabía, pues lo que tú dices, hasta que no acabes la carrera, de aquí no te vas. O te vas sin acabarla y haces otra cosa. Pero el objetivo es ese. Y suele estar muy focalizada, que lo hemos comentado en esos cinco puntos. Metas, estrategia, acción, foco, determinación. Cuando uno está haciendo una carrera, está muy focalizado ahí. Que siempre, que el foco sabemos que es una de las claves importantes de la consecución de objetivos. ¿Cómo mantienes tú el foco? Porque al final yo siempre quedamos, y te pregunto, ¿vas a sacar más libros o vas a cambiar de temática? Pero estás muy enfocado en lo que es tuyo, en lo que haces bien, aprendiendo de los mejores. Entonces, ¿cómo mantienes ese foco? Porque creo que ya llevas más de diez años. Bueno, con los libros más de diez años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, los libros un poco más. El primer libro fue en 2003, se han pasado veinte. Veintiún años. Veinte años. Ese fue un libro colaborativo. Y libros, pues no sé, serán diez o doce, no sé cuántos. Cuántos, pero más que el libro, realmente tú te tienes que enfocar en la temática. O sea, no hay que confundir, el libro es un canal para transmitir algo, ¿vale? Salvo que tú decías ser novelista, escritor, como Pérez Reverte. A ti se te identifica con el estoicismo, entonces tú puedes plasmar todo lo que sabes de estoicismo en conferencias, puedes plasmarlo en infoproductos, puedes plasmarlo en conferencias, puedes plasmarlo en podcast. Al final, tú otra cosa es cómo paquetizas todo eso, pero tú tienes que enfocarte en qué quieres ser un profesional. Y lo que te convierte en un experto en algo son dos variables, el conocimiento y la experiencia. La acumulación de conocimiento y experiencia es lo que te lleva a ser un referente siempre y cuando luego tú des visibilidad a tu trabajo, porque si estás escondido no te pueden conocer. Pero lo que te convierte en un experto es cuanto más salves de algo, mejor eres, cuanto más experiencia tienes, mejor eres. ¿Cuáles son tus enemigos? Porque uno, la pereza, que no es lo mismo leer un libro de estoicismo que leer cinco. O sea, la pereza es uno de los grandes enemigos en la consecución de metas y objetivos. Dos, la falta de paciencia. La gente lee dos libros de estoicismo y ya está pensando en hacer un taller. A lo mejor tienes que leer cincuenta o cien para empezar a hacer un... Es decir, que la gente abandona demasiado pronto porque no ves resultados inmediatos. Claro. O sea, no te conviertes en un experto de la noche a la mañana. De hecho, hay gente que lo ha cuantificado en las diez mil horas que no es importante el dato. Lo importante es que lo que te convierte en un referente en algo es que tú estás aportando cosas que los demás no aportan. ¿Y cómo aportas más cosas que los demás no aportan? Pues sabiendo más o teniendo más experiencia. Con lo cual tienes que pedalear más que el resto. ¿No? Totalmente de acuerdo. Y también sobre todo... Simplemente quería decirte que el problema que tenemos para convertirte en un experto es que hay una variable que nos invita. Y esa variable es el tiempo. El día tiene veinticuatro horas. No podemos imprimir tiempo. El día tiene veinticuatro horas. Por lo tanto, si lo que te convierte en un experto es la acumulación de conocimiento y experiencia, quiere decir que si tú te dispersas, es contraproducente para convertirte en un experto en algo. Y también yo creo que la práctica, que es lo que dices tú, es la experiencia, ¿no? Porque mucha gente me dice, Pepe, he leído ya cinco libros de estoicismo. ¿Cuál me recomiendas ahora? Y yo, pero ya sabes poner en práctica lo que has leído en esos cinco. Cuando eres el sexto vas a creer el séptimo. Y yo creo que eso pasa con todo, ¿no? Seguro que con tu expertista también te ocurre lo mismo. Ya he leído esto, ¿ahora qué leo? Claro, claro. Por eso te digo que es el conocimiento y la experiencia. De hecho, hay gente que se convierte en experto sin conocimiento. Porque el conocimiento lo adquiere con experiencia. Claro. O sea, hay muchas formas de llegar a la misma meta. O sea, tú puedes convertirte en un buen emprendedor porque has hecho licenciatura en administración y dirección de empresa. Luego haces un MBA, luego montas tu empresa. Pero conocemos el caso de gente que no ha estudiado ninguna licenciatura ni ningún máster. Ha montado una empresa y ha aprendido. Si tienes el conocimiento es mejor. Primero porque te da seguridad. Segundo porque te permite estructurar mucho mejor cuáles son las cosas importantes. Pero no es absolutamente necesario. Ahora, el conocimiento por sí mismo, salvo que seas un intelectual que te dediques a hablar, no te convierte en un experto en algo. El conocimiento lo que te lleva es a actuar mejor en la práctica. Y si actúas mejor en la práctica, tienes mejores resultados. Y si tienes mejores resultados, el mercado te valora más. Yo te decía que me preguntaba... Es conocimiento, yo he dicho conocimiento, experiencia, y hay una tercera variable que es el subproducto de ambas, que es el feedback. Por lo que decíamos antes, que hay que reajustar. Cuando tú actúas, siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando tú das una clase, la primera vez que das la clase no es la mejor. Si tiramos para atrás, ¿cuántos podcasts llevas? En este podcast, en el público, este creo que es el 144. Pues si nos vamos al primero, pues a lo mejor agachas la cabeza. Claro. Pero lo bueno de actuar es que te da feedback. Eso es. Y el feedback, que es la R, reajustar, reorientar, te lleva a mejorar. ¿Sabes? Entonces, conocimiento, experiencia, feedback. El feedback es el que te lleva a la mejora, ¿no? Sí, si eres humilde y sabes interpretarlo sin ego, ¿no? En el sentido de, bueno, esto me lo está diciendo, pero no, yo creo que no lleva razón. Que también es importante saber escuchar, yo creo. El hecho de que estemos aquí ahora mismo en un estudio con micrófonos buenos, con una persona que nos ha ayudado con las cámaras, y haciéndolo todo lo mejor posible, porque mucha gente me ha dicho, no se ve bien, no se escucha bien, ¿no? Pero eso es porque te pusiste en movimiento un día. Claro. Que es lo que hablábamos de la experiencia. O sea, no hay feedback sin acción. O sea, tú puedes leer 50 libros para hablar en público. Exactamente. Pero hasta que no te pongas delante, no puede haber feedback. Y por tanto, no puede haber. Entonces, estos micros son buenos, el estudio es bueno, porque un día hiciste el primero. Eso sí. Así que esa es la clave. Y volvemos a lo de antes, a lo de someterte a la incomodidad, porque tú el primer episodio es como, ¿qué van a pensar de mí? Esto lo estoy haciendo mal, esto no sé qué. Ahí hay algunas estrategias que es que, hombre, si vas a hacer... O sea, es ir un poco modestillo al inicio. Es decir, tú empiezas, pero no lo distribuyes mucho. Entonces, que los primeros no se vayan enterando mucha gente, pero ya estás... Ya a mí me gusta hablar de generar inercia positiva. Totalmente. La acción genera inercia. Entonces, no digas, soy Pepe Lestoico, voy a sacar mi podcast e intentes distribuirlo y el primero sea muy flojillo, ¿no? Porque entonces te cargas. Entonces, tú lo lanzas, vas viendo un poquito lo que se comenta. Oye, el micro se oye tal cual. Vas reajustando. Y ya cuando tú te sientas seguro ya, bueno, ha llegado el momento de que se entere... Salvo que en el momento uno ponga secas dinero encima de la mesa y me he comprado los mejores equipos, el mejor asesor. Entonces, bueno, que solo... Sí, o sea, Joaquín el del Betis que ha sacado un podcast y haga... Claro, o Joaquín el del Betis que tiene un programa en televisión. Nadie se ha dedicado a jugar, claro, pero tiene un equipo detrás seguramente, los cámaras, los redactores, ¿no? Y él la pone su simpatía y tal, pero tienes que... Claro, pero la mayoría de la gente no tiene toda esa estructura. Entonces, tienes que ir un poquito sobre la marcha. Entonces, esa estrategia funciona. Te pones en movimiento, lo vas soltando, pero... Poco, poco. Discretamente, ¿no? Va generando inercia positiva y ya va reajustando, ahora sí, la imagen, el sonido, tal, cual, ¿no? Pues ahora estamos en un estudio, ¿no? La vecina arriba, ¿no? En casa, ¿no? Está dando con la escoba. Todo eso que... Pero es el proceso normal, ¿no? ¿Todo esto lo dices porque has sacado un podcast tú? Porque yo esta mañana estaba investigando sobre ti y he visto que has sacado un podcast... Bueno, más que podcast, no he sacado un podcast. Lo que he hecho es que yo llevo publicando en mi blog desde 2007. Ahora, últimamente, escribo un artículo cada mes y entonces, como hay mucha gente que no lee y también por otro tipo de generaciones, esto empezó en 2007, o sea, que me hace ya 16 años, lo que hago es trasladar los posts a un formato aduado. Más que ser podcast sería que el artículo está grabado en... Pero no es ni un diálogo ni una conversación y tal. Es más trasladar el artículo al formato audio, ¿no? Pero sí, está en formato podcast. ¿Te has puesto en acción? Claro, bueno, me he puesto en acción porque es otro canal que desde el punto de vista de mis artículos yo no estaba aprovechando. Es decir, para la gente también, cuando tú trabajas con tu marca, la idea es que tu marca esté presente en el mayor número de canales posibles. Porque hay un problema. Y es que hoy día el cliente está muy disperso. Y entonces, en la medida que el cliente está muy disperso, si tú quieres llegar al mayor número de personas, tienes que estar en el mayor número de canales posibles. Salvo que tengas tu público muy acotado, es como las redes. Interesa estar en todas las redes sociales. En Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, porque cada público y cada gente se mueve en un canal diferente. Salvo que tú te dirijas a un público muy específico que sabes dónde está. Es decir, la receta es siempre la misma. Cuando tú tienes algo que ofrecer, ¿dónde hay que dirigirse? La respuesta de Escuela de Negocios es hay que dirigirse dónde está el cliente. ¿Cuál es el problema? Que hoy el cliente está muy disperso. Conclusión, hay que intentar. Y eso también pasa desde el punto de vista de los contenidos. Porque yo en la última liquidación de mis libros ha tenido muchísima venta el audiolibro. Muchos libros no están en formato audiolibro. Si no estás, pues la gente no te puede comprar. Estar desaprovechando. Entonces, hoy día hay que intentar estar en todos los canales. Audio, vídeo, escrito. Porque cuanto más hagas, más llegas y mejor te va. ¿Problema? Que estar en el mayor número de canales tiene un coste. Totalmente. De tiempo, de esfuerzo y de energía. ¿Qué dice la experiencia? Que al final, pues claro, el esfuerzo, la disciplina da premio. Totalmente, de acuerdo. Y yo lo vivo, porque yo intento estar en todos sitios. Pero al final también tienes que... Es como, estaba pensando que es estar disperso pero con foco. Porque estás en todos sitios pero con foco en todos sitios. Sí, bueno, en realidad. Por eso te decía que es muy importante no confundir los canales. El libro es un canal. O sea, tú a lo que te dedicas es al estoicismo. Ese es tu foco. Y simplemente tu foco lo distribuyes por distintos canales. Uno es el libro, otro son las conferencias, otro son los infoproductos. Pero en realidad tú vas a hablar de lo mismo, solo que con distintos lenguajes y distintos estilos. Es decir, siempre hay un coste porque cada canal te exige cosas diferentes, pero tampoco te cuesta mucho porque tú de lo que vas a hablar es de lo tuyo. Estoy pensando que esto tiene muchas aplicaciones a la gente que lo escuche. No solo a sacar contenido, a sacar podcast, a sacar un libro, sino también a la propia vida y al aspecto profesional. El otro día me encontré un caso de una persona de 50 años que ya va trabajando toda la vida y la habían despedido. Y me preguntaba qué le dirían los estoicos para buscar trabajo. Y yo le decía, bueno, pues lo típico de centrarte en lo que puedes controlar, lo que no puedes controlar. Pero sobre todo también en la idea de lo que tú estás diciendo, el aprender habilidades que se demandan en el mercado, intentar actualizarse, intentar desarrollar habilidades, intentar desarrollar un nuevo toolkit, o por así decirlo, no sé qué no sea la palabra en español, el conjunto de herramientas, de habilidades, que tú explicas muy bien en tus libros, porque los hábitos, el emprendimiento, la inversión, la espiritualidad, que también hablas mucho de ellas. O sea, todo eso es importantísimo, pero hay una variable que condiciona a todo eso, que casi nadie la tiene. Y es que si te has quedado sin empleo hoy, o si quieres construir una marca, vas a necesitar una variable, que muy poca gente tiene. Que para mí es el principal pecado que se cometen en los procesos de cambio, transformación y desarrollo personal. Y es la paciencia. Es decir, las cosas no empiezan a ir bien de un día para otro. El fruto viene después de haber sembrado mucho. Entonces el problema es que la gente... Yo quiero dedicarme a dar... O sea, a mí la gente me conoce por Aprendiendo a los Mejores, pero yo antes de Aprendiendo a los Mejores había escrito seis o siete libros. Claro, claro, claro. Y esos seis o siete libros te dan un feedback y una forma de conocer el mercado. El mercado editorial. Entonces las cosas tardan tiempo en llegar. Buscar trabajo es un trabajo. Generalmente, salvo que seas alguien muy especial, tú te quedas en desempleo, no te pones a buscar trabajo mañana y al día siguiente lo encuentras. Claro. Tienes que hacer todo el proceso, tienes que te llamen, los procesos se dilatan en el tiempo porque hay que procesar fases. Entonces te vas a tener que armar uno de paciencia y dos de resiliencia. Todo el conjunto hay que ponerlo en el contexto del tiempo. Para mí, a mí muchas veces me lo preguntan en las entrevistas. ¿Cuál es el principal pecado? Ya lo hemos visto con la carrera. ¿Es difícil sacarse una carrera? No. Pero necesitas cuatro años. Claro, y foco es renunciar. Claro, pero digo, quiero enfocarlo desde el punto de vista de paciencia. Esa variable le falta a mucha gente. No vas a ver el resultado de manera inmediata y eso quiere decir que vas a tener que sufrir la sequía del proceso de acumular conocimiento y expertise en algo. Lo tenía que leer en una entrevista, en una estadística. Es verdad que te interroba que muchas veces lo digo en las conferencias que decía Woody Allen, ¿no? Que Woody Allen decía me ha llevado diez años tener éxito de la noche a la mañana. Totalmente. Diez años. Me ha llevado diez años tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Lo tenía que leer en una estadística que te decía que yo creo que se aplica a todo en la vida también, ¿no? No sé si es el 99% de los podcasts o el 99,9. No triunfan porque nadie pasa de grabar los primeros 8 o 9 episodios. Claro, en 8 o 9 episodios tú quieres tener un podcast que lo escuche todo el mundo y claro, como con un 8 o 9 no lo has hecho, pues ya no. Por eso te digo que cuando me preguntan siempre digo que el principal pegado no es una cuestión ¿qué te hace falta para estar saludable? ¿Comer bien? Come bien. Si no comes bien, pues correr. Solo hay que correr. Por eso decíamos que lo difícil lo difícil no es saber lo que hay que hacer. Lo difícil es hacerlo. Totalmente. Por eso hablábamos de la disciplina antes. Si tú eres disciplinado cuando estudias la carrera para ir a clase empollar hacer la conclusión es que te tienen que dar el título. Y si no te dan el título es porque estás fuera de lugar y y has elegido filosofía y quieres ser arquitecto y por tanto no puedes estudiar o que eres perezoso. Al final todo es más sencillo desde un punto de vista conceptual de lo que parece. Lo que pasa es que lo que dices tú que la gente no cumple los procesos. Pero al final desde el punto de vista del desarrollo personal y todo esto que estamos contando se resume todo lo que hemos dicho hasta ahora se puede resumir en la ley del efecto compuesto aplicado al mundo financiero aplicado al desarrollo personal. Hemos hablado de acumular conocimiento experiencia unido al fin. Hemos hablado del foco hemos hablado de la paciencia. Todo eso es el efecto compuesto en el mundo financiero. Y te diría que en el mundo del estetismo también ¿no? Porque o filosófico o de hábitos o lo que sea de meditación. Tú dabas el dato del podcast que la gente el problema es ese que no se hace el proceso completo hasta llegar a obtener tu premio. Es decir la gente renuncia renuncia antes ¿no? Henry Ford lo decía los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Decía. El sejo del superviviente también ¿no? Que se ve siempre al que sobrevive pero no a todos los que se han quedado por el camino. No es una cuestión de cosas especiales. Claro. Una cuestión necesariamente si tú te enfocas en algo acumulas conocimiento y experiencia y a eso lo pones en valor ¿la conclusión cuál es? Que no te puede ir mal. Totalmente. No te puede ir mal. Problemas la gente se dispersa la gente no tiene paciencia la gente es perezosa pero no es una cuestión que estemos hablando de metafísica. De metafísica. Claro. Aprendiendo de los mejores lo empiezas así y dices que lleva más de 20 años y creo que liga mucho con esto ¿no? Más de 20 años estudiando por qué unas personas consiguen las metas que se proponen y por qué otras se quedan por el camino. ¿Qué has aprendido de Aprendiendo de los Mejores y qué tienen en común? Pues cinco libros ¿cuántas personas hay en cada uno? ¿30 por ahí o...? Bueno, en cada volumen es diferente porque ha ido variando un poquito la estructura en los cinco en total hay como 200 personajes creo recordar que de media saldría 40. 40, vale. ¿Qué has visto? Hombre, es muy difícil que lo tengan todos en común pero ¿qué suelen tener en común esas personas de éxito? Pues todo lo que hemos comentado es que ya lo hemos comentado o sea, yo eso lo conceptualizo pero en el fondo yo suelo hablar de 10 características que luego se pueden matizar y se pueden ampliar a otras. Uno la principal causa por la que la gente no consigue lo que quiere la número uno es que la gente no sabe lo que quiere. La motivación. La claridad de metas que hablábamos claro la motivos. Dos si ya sabes lo que quieres ¿qué hay que hacer? Ponerse movimiento acción ¿y cuál es el enemigo de la acción? Algo que está incrustado en la naturaleza humana que es el miedo. El miedo es lo que nos lleva a vivir vidas pequeñas y vidas muy por debajo de nuestro auténtico potencial. Miedo al cambio miedo al fracaso miedo al ridículo ¿a qué dirán? Claro o sea, la acción es lo contrario del miedo. Qué bueno. Tres disciplina no se trata de ponerte en acción un día y grabar un podcast no, tienes que tener la disciplina la disciplina continuada en el tiempo es lo que te lleva a la consistencia la disciplina volvemos a repetir es hacer lo que se tiene que hacer aunque no apetezca si te fijas estar cachas pues vas a tener que ir todos los días al gimnasio no cuando te apetezca o no te apetezca y eso hacerlo de manera consistente porque la disciplina es lo que convierte las acciones en hábitos y lo que dice la experiencia es que los hábitos producto de la disciplina igual que se adhieren se pierden por lo tanto la consistencia es muy importante si vas al gimnasio un año y dejas de ir otro el músculo pierde forma si comes tres meses bien y luego empiezas a comer mal tu cuerpo lo nota cuarto ya lo hemos comentado foco cinco también lo hemos comentado paciencia seis autorresponsabilidad que es el factor yo si me dijese en Paco resume el éxito en una palabra sería autorresponsabilidad porque la autorresponsabilidad es lo que te lleva al resto de variables la autorresponsabilidad es no justificar nunca la falta de resultados de hecho en aprendiendo lo mejor es en el volumen uno hay una frase mía que está en la faja que dice si tu vida no es como te gustaría que fuese o hay algo que no sabes o hay algo que no estás haciendo bien totalmente por lo tanto eso te lleva a la autorresponsabilidad que es lo contrario de la autorresponsabilidad las excusas echar balones fuera las quejas las culpas y y el victimismo siete la determinación la determinación ya lo hemos comentado que es el compromiso que es el compromiso hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta punto si no hay resultados tienes que reajustar hasta que revisar reajustar hasta que haya resultados el compromiso es la determinación con nuestras metas y esto es importante el compromiso se tiene o no se tiene no existe el compromiso a medias totalmente no se puede estar un poco comprometido muy binario esto claro es cero uno el compromiso es cero uno no hay más luego octavo el control mental es decir la mente o todo se basa en estar mentalizado y ser fuerte mentalmente porque de manera natural el ser humano tiene una tendencia a lo negativo al pesimismo a buscar excusas entonces tienes que tener un gran control mental noveno que es importantísimo que hay que moverse en los entornos adecuados yo lo colgaba el último día en Instagram nuestro entorno determina en gran medida la altura de nuestro éxito porque el entorno nos arrastra a una determinada forma de pensar sentir y actuar y lo hace sin que nos demos cuenta que ese es el peligro decías exactamente nadie es indiferente a lo que ve el levo escucha lo he cogido para preguntártelo es decir si tú no estás en un entorno de emprendedores es decir si tú estás rodeado de gente que te dice cómo emprender pero no ha emprendido nunca no estás en el entorno adecuado y décimo el tener una actitud de mejora continua o sea en cuanto te relajas el nivel baja y si baja tu nivel los resultados inmediatamente se tuercen ¿cómo encontrar un equilibrio entre la autoexigencia y la autoaceptación? porque es como el tirar y el aflojar porque es algo que hay otro trabajo el exigirte mucho pero al mismo tiempo decir bueno tampoco me voy a pasar conmigo mismo bueno hay dos variables que son importantes una es que esto me lo preguntan mucho las conferencias oye ¿cómo conciliar? bueno la vida tiende al caos claro o sea la vida nunca está en equilibrio eso es lo primero que hay que tener en cuenta la vida o sea hoy estamos aquí sentados a lo mejor salimos y nos dicen ya he tenido un accidente no sé quién o una enfermedad la vida nunca está en equilibrio nunca estás en equilibrio eso hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que busca ese punto de equilibrio en el plano que no existe ¿sabes lo que te dice? los clientes no te van a llamar cuando tú quieras para el momento que tú quieras y de la manera que tú quieras a veces muchas veces los clientes te vienen todos de golpe y otros no te vienen nunca ¿no? dices no yo quiero el equilibrio tener tres clientes a lo mejor te vienen diez y luego te vienen cero ¿no? los clientes no es así claro es así y luego o sea uno es saber que la vida tiende al caos de manera natural y dos hay algo fundamental que es tener muy claras cuáles son tus prioridades en la vida que es lo que hablábamos antes del autoconocimiento no hay dos personas iguales entonces Cristiano Ronaldo mete cinco goles en la final de Champions y está pensando en el entrenamiento del día siguiente pero ¿por qué? porque es Ronaldo o sea tú no puedes querer ser él si no eres si no eres él pero es Ronaldo por eso claro es que es Ronaldo por eso pero eso es su vida que a lo mejor a ti no te interesa en absoluto a lo mejor a ti te interesa montar un negocio online y viajar por el mundo y no puedes decir yo quiero viajar por el mundo y al mismo tiempo ser el director de marketing de Telefónica te van a decir oye me parece que que no ¿no? entonces lo más rentable en la vida es saber lo que quieres porque eso te permite renunciar decir sí y a qué no es decir si tú dices mi vida solo es el trabajo pues adelante es una decisión libre no digas mi vida es solo el trabajo y quiero tener una familia de cinco porque no la vas a poder atender claro entonces lo más importante es tener claras tus prioridades porque cuando tienes muy claras tus prioridades es fácil decir si algo y no a otras cosas estoy de acuerdo yo conozco gente que se dedica a la formación a las conferencias y ellos tienen claro que no duermen más de una noche fuera de casa les llaman y les dicen oye te ofrezco esto ¿qué dicen? no no forma parte de su vida cuando tienes claras tus prioridades ¿cuáles son tus prioridades? dicen no yo quiero ser presidente de un club de fútbol pero los sábados y domingos quiero irme al campo con los caballos pues mira es que los clubs juegan los sábados y los domingos va a ser o que renuncias a los caballos totalmente o renuncias a ser presidente de un club de fútbol ¿no? entonces muchas veces la gente lo que quiere es todo a mí me gusta decir que vivir es elegir y elegir es descartar entonces cuando tienes claras tus prioridades es ¿cuál es tu prioridad en el trabajo? ¿hasta qué límite? ¿qué importancia tiene tu ocio? entonces hay gente que está muy enfocada en el trabajo hay gente que es menos en el trabajo y más en su tiempo libre porque gusta hacer deporte o viajar o lo que sea hay gente que es trabajo, familia y tal lo que no puedes pedir es oye yo quiero ser el presidente del gobierno de España pero yo el viernes a las 3 mi móvil lo desconecto va a ser que no ¿no? bueno si tú quieres ser presidente del gobierno de España a lo mejor puedes optar a ello tu vida personal también se va a resentir algo claro ¿vale? ¿o no? sí, sí a mí mira me está pasando a mí me ha cambiado como sabes hace un año tuve una hija y me ha cambiado todo el tema porque al final yo tenía el horario de oficina de mujer entonces yo cuando había trabajado yo también y los dos hemos renunciado a trabajo a ingresos a oportunidades para estar con nuestra hija pero fíjate que lo decíamos vivir es elegir y elegir es descartar si tienes eso ya tienes mucho o sea no hay nada más rentable que tener yo tengo otra frase que dice cuando la gente dice que no tiene tiempo para algo en realidad lo que está diciendo es que no le importa mucho siempre hay tiempo para lo que uno quiere que haya tiempo pero vas a tener que renunciar claro entonces vosotros habéis dicho mi prioridad es mi hija renuncio entonces tienes tiempo sí porque es tu prioridad si me dijeses que no tienes tiempo para tu hija en realidad lo que me estabas diciendo es que no te importaba mucho pero como os importa habéis hecho habéis puesto en prioridad uno totalmente y de hecho conocemos gente que va a la guardería los deja a las 7 y media de la mañana y los recogen a las 9 de la noche porque su prioridad es el aunque dicen que quieren tener hijos su prioridad en realidad con sus acciones es el trabajo por eso que digo que muchos conflictos desde el punto de vista de primero el equilibrio no existe entonces mucha gente vive en una ansiedad permanente porque lo que está buscando es todo claro y entonces eso te lleva a qué a la ansiedad a la frustración y a la depresión y a no conseguir nada claro y a vivir que cuando estás en el trabajo estás pensando en tu hija cuando estás no no hay tiempo material y es una cuestión de tener muy claras tus prioridades y lo que es importante es que como no hay dos personas iguales todas las vidas son igualmente respetables el me interesa mucho como siempre que quedamos para tomar algo esto me lo ha dicho mucha gente también después del primer podcast pero cuando quedamos yo siempre después de estar contigo con un chute de energía de motivación importante y se lo digo a mi mujer digo joder he estado con Paco Alcaide y llego renovado llego ¿cómo mantienes esa actitud siempre tú? porque lo haces conmigo pero la gente me lo ha transmitido después de la primera entrevista ¿cómo te mantienes siempre en ese nivel de motivación por así decirlo? bueno uno lo acabamos de comentar es decir que muchas veces la gente está estresada tiene mucha ansiedad tiene mucha depresión y tal porque la gente quiere llegar a todo no puedes llegar a todo ¿sabes? yo creo que hay que hacer mi lema es haz poco de mucho valor y explótalo al máximo ¿vale? así tú dices quiero tener un sueldazo y quiero viajar por el mundo y quiero tener y quiero teletrabajar y quiero si tú quieres todo al final te hundes dos dos que es fundamental en la vida es fundamental relativizar Antonio Gala decía la felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante ¿vale? o sea relativizar es absolutamente imprescindible tres hay algo que que antes de entrar en este estudio estábamos comentando que es muy importante y es que generalmente desde el punto de vista financiero y de libertad financiera la gente solo se fija en los ingresos tan importante saber gestionar el ingreso como el gasto me explico yo he tenido la suerte de entrevistar a muchísimos empresarios y siempre digo que los mejores empresarios que he conocido son austero es decir la vida se vuelve mucho más fácil cuando tú haces de la sencillez tu estilo de vida entonces hay muchas formas generalmente todo el mundo se enfoca en cómo ingresar más pero no en cómo gestionar el gasto mejor si tú quieres vivir en el centro de Madrid porque te gusta y tal pues eso tiene un coste o sea mil euros en Madrid no valen lo mismo que mil euros en Segovia que en Ávila o en otros sitios entonces que cómo gestionas tú los aspectos de gasto es muy importante también es muy importante también porque al final lo importante es el neto es el ingreso menos el gasto me acuerdo una vez que esto me lo dijo el vicepresidente de una compañía me dijo tu nivel de ingreso depende de tu nivel de gasto y me parece una frase es muy buena es muy buena es muy buena es muy buena si tu nivel de gasto está aquí tu break even está aquí tu nivel de gasto está aquí tu break even está aquí con lo cual la sencillez da libertad o sea que quiero decir que muchas veces también muchos problemas vienen por llevar vidas que no están al alcance es una carrera continua por por más si simplificas tu vida tu vida es más sencilla me gusta mucho porque es un concepto que yo trabajo con uno muy parecido que es la idea de que la felicidad es como el espacio entre donde estás ahora y donde quieres estar y ese espacio se cubre consiguiendo lo que quieres conseguir o eso queremos pero en realidad ese espacio es mucho más fácil de cubrir si te fijas en lo que ya tienes no tienes que conseguir más que es lo mismo que te estás diciendo si te fijas si eres austero y controlas el gasto que es lo que ya tienes no tienes que estar persiguiendo siempre más ingresos o conseguir más cosas porque crees que eso te va a dar la felicidad totalmente o sea la felicidad es el gap entre expectativas y realidad justo lo cual no significa que renuncies a cosas grandes el que es para ti la felicidad o sea lo que acabas de decir pero como lo trabajas eso en el día a día porque al final está muy relacionado con para mí la felicidad es la tranquilidad interior vale estamos en sintonía total la serenidad interior si estás a gusto estás feliz claro y eso tiene mucho que ver con disfrutar con lo que uno hace con relativizar con tener buenas relaciones y y creo que un buen lema es sueños grandes expectativas moderadas y necesidades pequeñas que bueno sueños grandes expectativas moderadas y necesidades pequeñas sobre todo el problema viene cuando conviertes necesidades en deseos increbrantables ¿no? y en necesidades grandes por eso el estoicismo como filosofía de vida tiene mucho sentido porque no se trata de renunciar sino no de no depender eso es esa es la clave ¿no? también tiene muchos estoicos en tus libros están Ryan Holiday Tim Ferriss Seneca Marco Aurelio sí vamos a ver el estoicismo es una filosofía de vida que tú la conoces bien que tiene sentido siempre estamos hablando ya hace miles de años cuando empieza a desarrollarse pero que tiene mucho más sentido en tiempos convulsos y los tiempos que vivimos hoy son mucho más convulsos ¿por qué? porque hoy hay un factor que lo condiciona todo y es que todo tiene una fecha de caducidad muy corta hoy las relaciones de pareja son más cortas hoy la gente dura en el empleo menos hoy las empresas duran menos todo dura menos y siempre que hay un cambio de este tipo suele haber crisis ruptura a lo mejor te divorcias de tu pareja y es para bien pero un divorcio siempre duele duele a lo mejor te echan de tu empleo y a lo mejor gracias a que te despiden de tu empleo haces un cambio en tu vida para bien pero cuando te toca duele cuando quiebran tu empresa a lo mejor es para bien pero duele entonces hoy las crisis vamos a vivir en un mundo las crisis o los ciclos antes eran así ahora van a ser así o sea las fluctuaciones los ciclos antes eran mucho más pausados hoy vamos a vivir mucho más en montaña rusa subida bajada subida bajada desde el punto de vista personal profesional financiero de cualquier tipo porque también vemos como antes administrativamente y desde el punto de vista político y de país los países eran entes independientes hoy cualquier cosa como visto como la pandemia como un virus en China trastoca el mundo pero como el grado que hubo de desarrollo internacional de los países en España a partir de la década de los 80 que nos hemos internacionalizado mucho y eso trae muchas cosas buenas tiene un problema y es que el precio de traer un container desde China a España en tres meses se ha multiplicado por un 300% ¿eso qué significa? eso para una cuenta de resultados de una empresa es que si tus costes solo en el container de traer cualquier electrodoméstico al final ¿dónde se repercute? en el precio totalmente y si los sueldos no suben tanto hay tensiones va a haber tensiones porque al final todo se reconduce también a un tema de dinero o sea tu vida desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas todo es dinero ¿qué es lo primero que haces por la mañana? encender la luz vale dinero ponerte las zapatillas vale dinero ponerte las gafas vale dinero tirar de la cadena vale dinero tomarte un café vale dinero entonces cuando los costes suben si los precios no suben o sea si lo que tú ganas no sube hay tensiones y lo estamos viendo si las hipotecas estaban al 0% y ahora están en el 3% lo estamos viendo como la gente las revisiones de hipoteca les ha subido mensualmente muchísimo claro y con los alquileres y con todo entonces tanto en el mundo personal como profesional vamos a vivir en un estado entre comillas de grisis permanente por eso el estoicismo tiene mucho más sentido porque cuando te toque que te va a tocar por probabilidad aquí en esta sala estamos 3 y dicen que que una de cada dos porejas se divorcia por probabilidad ya sabemos lo que toca o sea es una broma pero que los números las estadísticas la ley de los grandes números dice que que un suceso cuando se repite muchas veces tienda a la media por probabilidad dicen que uno de cada dos matrimonios se divorcia quiero decir y de empleo y todo entonces quiero decir que vivimos en un mundo que es la persona que más estoica sea está más preparada para afrontar el mundo que vivimos que ya lo hemos comentado en esta entrevista que sea una pandemia mi primo vivía en Ucrania que es un país que está aquí al lado entre comillas y de repente entra en guerra y lo que te digo por todo el conflicto que hay ahora de Gaza el precio de los containers y todo el conflicto que hay porque están allí todos los barcos y cómo se buscan rutas alternativas se han multiplicado en tres meses 300% eso evidentemente si tus costes aumentan o eres capaz de incrementar los ingresos en igual medida o la conclusión ¿cuál es? que te vas que hay que cerrar por eso la vida media de una empresa en 1940 eran 75 años hoy día son 15 años en España son 10 años y el 85% de las empresas no pasan del séptimo año de vida hay que tener también una gran flexibilidad y capacidad de 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 cómo reajustas otra vez claro y además que el estuicismo lo que dices cuando todo cambia hay que agarrarse a lo que no cambia que es lo que estamos diciendo a la paciencia a la coraje a la aceptación etcétera claro por eso vamos a ver yo creo que también hay algo que es importante decir yo insisto mucho que el mundo cambia pero hay cosas que no han cambiado y lo más importante que no van a cambiar exactamente y eso que no cambia son los principios y los fundamentos claro y tú me preguntabas bueno después de entrevistar a tanta gente de estos libros ¿qué has aprendido? pues una de las cosas que he aprendido es que a mí nadie me ha dicho oye mira Paco yo me levanto a las 11 de la mañana tranquilamente desayuno me leo el periódico y tal navego un poquito por internet y ya a las a las 12 o así a la 1 me pongo a trabajar no lo que te dices que la gente que consigue resultados suele haber brega recidumbre capacidad de sacrificio y eso no ha cambiado ¿sabes? ni antes ni ahora ni va a cambiar ni va a cambiar eso es lo que te digo o sea porque incluso aunque estamos viendo una de las diferencias fundamentales que hay respecto al pasado antes uno se hacía por ejemplo por dar un dato antes uno se hacía millonario con 50-60 años hoy estamos viendo jóvenes pero eso no quiere decir que lo hayan conseguido fácilmente claro lo que pasa es que hoy tenemos un factor que antes no existía que es la tecnología y eso permite desarrollar cosas de manera muy fácil entonces a lo mejor un chaval con 15 años mientras antes uno estaba jugando al balón pues el chaval como vive en casa de sus padres y tiene cama y comida pues se pasa 15 horas en su cuarto trasteando y desarrollando algo y cuando tiene 23 es una máquina ¿no? claro entonces crea algo y lo vende y o sea no es fruto de la casualidad claro totalmente otra cosa es que sea joven pero hay un trabajo importante detrás ¿no? y sobre todo el es lo que tú dices que la tecnología permite que ahora las cosas vayan mucho más rápido y también que nosotros tengamos que ajustarnos a eso porque nos guste o no eso no está bajo nuestro control pero sí como nos ajustamos a ello yo creo que hay un factor o sea el análisis es hoy día gracias a la tecnología el éxito es más fácil que nunca porque la tecnología lo permite pero tiene un problema y es que como esa tecnología está al alcance de todo el mundo la competencia es más brutal que nunca claro y eso ¿qué quiere decir? que también el éxito es más fácil que nunca pero también es más efímero que nunca justamente porque la capacidad de copiar replicar y tal y con la inteligencia artificial ni te cuento claro entonces esas son las variables tenemos cosas buenas que hoy cualquiera y lo hemos visto en todas las profesiones alguien toca una canción con su guitarra la sube a youtube se viraliza y a partir de ahí le cambia la vida claro bueno si no estuviese youtube si no estuviese eso pues no hubiese existido porque la visibilidad es un factor fundamental para que te vaya bien en la vida porque lo que no se conoce no te lo pueden comprar exactamente yo no sé si los Beatles estuvieron tocando 10 años en claro es que es que antes mira tú me preguntabas por los libros yo lo cuento muchas veces porque claro yo ahora con con lo que he publicado en estos 20 años he podido ver transformaciones entonces tú antes publicabas un libro y aparecías en prensa radio o televisión pues no te conocía nadie y si no te conocen no te pueden comprar justamente o sea la visibilidad es el factor que te lleva a que la gente te pueda comprar y salir en prensa radio o televisión no es fácil ¿vale? hoy día la visibilidad que te la da pues si no te llaman de la tele si no te llaman de la radio y no te llaman del periódico tienes las redes sociales exactamente que es lo que todo el mundo que era desconocido empezó a utilizar para dar a conocer su trabajo y si eres bueno pues son otros canales tal es así que tienen una potencia tan importante que otros medios tradicionales han sufrido como los periódicos los periódicos la distribución ha caído muchísimo los ingresos por publicidad etcétera pero antes eso no era posible pero también eso quiere decir que como la visibilidad te da las redes y las redes entre comillas son gratuitas eso quiere decir que yo también tengo acceso a instagram yo también tengo acceso a youtube yo también tengo entonces la competencia era mucho más grande claro la competencia hoy es mucho más brutal que antes Naval Ravikant dice que nunca ha sido tan fácil como ahora montar una empresa pero nunca ha sido tan difícil que tenga éxito claro eso es a lo que me refiero es exactamente el mismo el mismo análisis el mismo análisis lo que también hay que decir esto es importante con todo lo que hemos comentado que los mejores siempre triunfan o sea que de lo que hay que obsesionarse siempre es de aportar valor y aportar valor no es fruto de la casualidad claro o sea que que tengas a tu disposición canales de visibilidad si no aportas valor solo tienes visibilidad visibilidad y la gente lo que compra es valor y no se trata de ser conocido se trata de ser reconocido la R otra vez la R otra vez y ser reconocido es reconocer por aportar valor al mercado ¿cómo gestionas los errores? porque al final cuando estás haciendo todo esto es muy fácil cometer un error esto te lo pregunto porque bueno pues lo que tú dices hoy en día cuando tú controlas el mensaje de alguna manera porque cuando sales en un periódico al final tú dices algo pero no sabes lo que van a poner pero cuando tú controlas el mensaje a lo mejor sí que puedes cometer más errores porque no tienes a lo mejor esa expertise entonces ¿cómo conviertes un error o cómo te recuperas de un error también a nivel personal por ejemplo si te equivocas tú quieres imagínate que quieres ser disciplinado o quieres ser paciente o quieres ser lo que sea y vas cometiendo errores porque es natural pero la diferencia yo creo que es entre el que se recupera del error y el que no se recupera del error es donde está la diferencia ¿cómo te recuperas de un error? yo antes te decía para mí hay una variedad de lo fundamental otras cosas son a nivel emocional pero para mí hay una que es la que marca todo yo te he dicho antes si yo tuviese que quedarme con una palabra para el éxito sería autorresponsabilidad nunca justifiques un fracaso nunca justifiques un error y decíamos si tu vida no es como te gustaría que fuese hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien si hay error hay algo que no has hecho bien el mayor la mayor herramienta para gestionar un error ¿cuál es? la humildad la humildad a mí me gusta decir que la humildad es la nueva inteligencia porque en un entorno de tanto cambio de tanto hay que ser muy humilde para escuchar para observar para dejarse asesorar para corregir errores para hacer autocrítica es decir en un mundo mucho menos estable totalmente entonces la humildad es la variable que te lleva a todo eso humildad es escuchar humildad es preguntar humildad es dejarse asesorar humildad es buscar mentores humildad es hacer autocrítica humildad es asumir los errores con buen tono al final la humildad es la nueva inteligencia porque es la palabra que reúne todo lo necesario para triunfar hoy día humildad es que antes cuando tú tenías 60 años y tratabas con alguien de 20 era yo estoy por encima de ti hoy hay una cosa que hacen algunas empresas que es que se llama el mentoring inverso es decir que los de abajo están mentorizando que bueno a los de arriba porque claro un tío de 20 años tiene un nivel natural de digitalización de herramientas y tal que no lo tiene y que comprenden y claro entonces se llama el mentor ahora si tú eres el CEO para hacer un mentoring inverso hay que ser muy humilde para estar sentado al lado de un tío de 20 escuchándole claro sobre todo cuando los comparas con tus 20 años claro claro que estabas a otras cosas claro entonces hay que ser muy humilde porque porque pero la humildad es lo que te lleva a todo de hecho la humildad yo le cuento muchas veces es una palabra que viene del latín que es humus que significa tierra o sea no es casual abajo no perder nunca los pies de la tierra etimológicamente es muy interesante muy interesante porque ya te dice por qué la humildad es tan importante que bueno dinos por favor un libro que te haya cambiado la vida que te haya ayudado un montón yo sé que lees mucho yo sé que tienes un montón de lecturas solo hace falta leer tus libros para las fuentes que mencionas de hecho creo que en ambos libros hay más de 200 en cada uno o 200 libros que recomiendas o algo así bueno en este pack te refieres en este pack lo que he incluido es una guía eso que eso es una de las novedades que está en este en este pack del volumen 4 y 5 que no estaba en las anteriores que he incluido una guía de 200 libros lo he llamado 200 libros para el éxito pero que están clasificados por tema por temática eso es entonces la gente pues está hábitos productividad gestión emocional emprendimiento liderado estoicismo o sea puedes irte a aquello que más te interese con referencias específicas ¿no? porque porque la gente busca algo hay hábitos hay muchos autores porque al final nuestra vida es el resultado de nuestros hábitos entonces está James Clear está en su libro de hábitos atómicos está pero hay 3 o 4 de hábitos hay de todo hay de networking de espiritualidad de lo que sea entonces libros es que depende de lo que a uno le pueda interesar a mí hay un libro que porque a mí me gusta mucho lo que hemos hablado que es los principios y los fundamentos y eso se repiten con independencia de las coordenadas de espacio y tiempo es decir hemos citado James Clear que todo el mundo habla de su libro hábitos atómicos lo que habla James Clear con la novedad de los sistemas pero el que hablaba de hábitos hace 2300 años era Aristóteles totalmente o sea toda la obra de Aristóteles va en base a los hábitos o sea que lo que decíamos los americanos saben paquetizarlo y venderlo todo muy bien pero en realidad James Clear está hablando de hábitos no está hablando de nada super raro super raro son principios fundamentos entonces a mí hay un libro que me gusta mucho que leí hace mucho tiempo que se llama La magia de pensar en grande de David Shore y es un libro que me gusta mucho porque más allá de todo lo que hemos hablado de hábitos de foco de paciencia todo eso no sirve para nada si tú piensas que las metas no están a tu alcance es decir el foco la paciencia y todo eso es lo que te lleva a conseguir tus objetivos pero previamente tienes que decidir ir a por un objetivo y entonces lo que dice la experiencia es que la gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña que bueno y entonces la magia de pensar en grande en lo que incide es precisamente yo lo cuento en algunas conferencias yo después de 20 años estudiando el mundo del éxito y del desarrollo personal la conclusión a la que he llegado es que todos los problemas desde el punto de vista del desarrollo personal se resumen en una causa que es falta de confianza en uno mismo porque la falta de confianza en uno mismo es lo que te impide ir a por algo si tú tienes confianza en uno mismo al final es aplicar el resto que es aprendizaje constancia y foco con la paciencia pero si no tienes confianza en ti mismo esa falta de confianza en ti mismo te va a impedir aspirar a cosas que deseas más lo que es un psicólogo decía la historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres vendiéndose a la baja entonces la magia de pensar en grande lo que incide es en el tema de creencias y en el tema mental de que está muy bien de la paciencia y tal pero si al final tú ves que está fuera de tu alcance ir a por algo pues ya ni vas a tener foco ni porque vas a renunciar de partida vas a renunciar a cosas entonces la magia de pensar en grande es un libro que lleva a expandir tu realidad a ensanchar tu mente me gusta y que el problema nunca es nuestra incapacidad para lograr algo sino la creencia de que no somos capaces dime por favor un consejo que te cambie la vida es una frase hecha pero un consejo que tú recuerdes que te han dado algún mentor alguien bueno hemos comentado muchas de manera indirecta como frases pero vamos a ver yo hay una que me gusta mucho bueno te voy a decir varias que se me vayan ocurriendo y que cito en mis conferencias por ejemplo jean ron tiene una que me gusta mucho y que es una de las que abre mi libro que dice no vivas por debajo de tus posibilidades invierte en tu desarrollo personal y vive la vida que quieres es un poco resumen de todo todo lo que hemos hablado aquí también tiene otra que yo creo que es que está relacionada con lo que hemos hablado que dice no pidas menos problemas desarrolla más habilidades los problemas nunca desaparecen ¿no? desarrolla un carácter fuerte ¿no? para ir llevando esos problemas sí aparte del carácter pero el carácter te permite aguantar luego el sobreponerte es una cuestión de desarrollo personal y otra a lo mejor de Zig Ziglar que dice naciste para ganar pero para ser un ganador tienes que planificar cómo ganar prepararte para ganar y esperar ganar que bueno o sea que bueno por dejar tres y una y una que yo de Ralph Waldo Emerson que para mí es la base de todo que le acabamos de comentar que decía la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito y en la confianza en uno mismo están comprendidas todas las demás virtudes justo estoy leyendo ese libro la autoconfianza en ti mismo de Ralph Waldo Emerson eso lo resuelvo si tienes confianza la confianza te lleva a la acción y al final es aprender y ajustar hasta que veas el resultado ¿a quién me recomiendas traer en este podcast? a alguien que digas me encantaría que lo entrevistaras en español en inglés como tú hablas inglés que esto no lo sabe la audiencia que has vivido en Australia podemos recomendar también he hecho tres entrevistas en inglés tengo pendiente alguna más que voy a hacer pero bueno me da igual en español y inglés y que sea asequible bueno asequible eso ya es falta de confianza eso es falta te he pillado aquí esto que me decías del error aquí hemos cometido un error hemos pecado todo es accesible cualquier persona es accesible eso lo que hay que encontrar el cómo exactamente de hecho mira voy a recomendar un libro que no he recomendado que es de uno de los autores que aparece en el volumen 4 además es el primer autor y voy a contar la historia de por qué lo incluyo que está relacionado con lo que ha pasado aquí ahora que se llama Alex Vanayang que tiene un libro que se llama La tercera puerta y ese libro dice que hay tres puertas para entrar en una discoteca que son las tres puertas aplicables a conseguir cualquier cosa en la vida entonces está la primera puerta que es la de que todo el mundo hace cola esa puerta no interesa porque es la de la la de la masa está la puerta 2 que es donde entran los vips futbolistas artistas y ahí o eres vip o no lo eres pero hay una tercera puerta que es la gente que no hace cola ni entra por la puerta vip pero acaba entrando entonces todo es todo es posible si uno encuentra el cómo la tercera puerta para acceder a la discoteca y esa puerta se accede ¿cómo se accede? a través de un topo es decir para conllegar a determinadas personas no vas a llegar tú directamente entonces vas a tener que encontrar un camino que te lleve a alguien que te va a abrir la puerta de esa puerta pero esa puerta existe solo que tú tú la tienes que encontrar y entonces todo ese libro está basado en cómo Spielberg Bill Gates consiguieron entrar por la tercera puerta el libro empieza con Spielberg que cuando era un chaval había un trenecito que te paseaba por los estudios de Universal y entonces él se bajó del cochecito en marcha se puso a hablar con un empleado y este empleado que era un subdirector de Universal le extendió un pase para que fuese durante varias semanas al estudio y a partir de ahí empezó a ir a Universal tal lo importante de esa historia es que si quieres acceder por esa tercera puerta lo que siempre vas a necesitar es coraje es valentía es decir Spielberg entró por una tercera puerta por un topo pero tuvo el coraje de bajarse del trenecito que bueno es decir si hay que atreverse atreverse porque te van a rechazar muchas veces él no ya lo tiene claro entonces siempre esa tercera puerta como tú quieres acceder a algo muy top y esa gente no es fácil vas a tener que necesitar ayuda y vas a tener entonces a lo mejor muchos te van a decir que no entonces como muchos ya sabes que de principio vas a necesitar coraje y valentía para tal o sea que la tercera puerta no que nadie se piense que la tercera puerta es fácil existe pero vas a tener que demostrar coraje y por eso la vida premia también porque si tienes el coraje pues la vida pues dime a alguien que me vaya a costar trabajo bueno tendría que tendría que pensarlo tendría que pensarlo bueno podemos poner alguna alguna figura de de referencia de del deporte vale o o de la empresa mira te lo voy a poner como yo creo en ti y hemos dicho que la confianza en uno mismo es la base de todo te voy a poner el reto grande para que te leas también la magia de pensar a Elon Musk ostras venga ese es el reto Elon Musk ¿eh? te voy a pensar en grande claro eso decía un conocido empresario que no voy a decir quién es que es muy polémico decía ya que hay que pensar vamos a pensar en grande Elon Musk ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más sobre ti? bueno yo estoy en todas las redes bueno la web es www.franciscoalcaide.com la del libro www.aprendiendolomejores.es y luego en las redes en twitter o x ahora arroba falcaide en instagram arroba falcaide76 y en el resto en linkedin y facebook también estoy perfecto pues lo voy a poner en todos sitios muchas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría que es mucha y por tu generosidad y paciencia queda pendiente que el día que entrevistes a Elon Musk tengo que estar yo en el estudio vale tiene que haber una silla para mí no va a tener que ir a San Francisco donde esté bueno eso obstáculos o a Marte que lo sepas obstáculos va a haber así que si te dicen oye tienes que ir a San Francisco oye no que vale muy caro ir a San Francisco no no te traje mucha gente si le sale la oportunidad diría eso no es que San Francisco es muy caro el billete el viaje no se que los obstáculos o lo va a haber total venga vamos a por ello bueno muchas gracias un placer Pepe seguimos hablando claro que si gracias bueno coño coño coño